Cuba Información Bueno, vamos a comenzar con nuestro programa, en este caso hablando del 1 de mayo, como siempre una manifestación cubana de pueblo, una manifestación impresionante de calor humano, de respaldo a la revolución como siempre, todo nuestro pueblo desfilando en todas las ciudades y pueblos cubanos en el caso de La Habana, pues el desfile más organizado y más rápido de los realizados en la Plaza de la Revolución así que vamos a comentar Bueno, pues yo diría que es el estilo de Raúl, el que se impone, ¿no? el de hacer actos más breves, con mayor nivel de organización digamos, este estilo, esta impronta, se impone en los últimos años, ¿no? incluso también hay que decir, menos actos de masas con un mayor sentido de economía de los recursos también, ¿no? Bueno, los medios cubanos están enfatizando esto que ha sido el desfile, la manifestación del 1 de mayo más rápida y más organizada de los últimos tiempos, ¿no? Hay que decir que más de medio millón de personas se concentraba, por ejemplo, en La Habana se integraban en 23 bloques encabezados por los trabajadores del sector de la salud pública y destaca este año el bloque de los trabajadores por cuenta propia que es una novedad en las manifestaciones en los mítines por el 1 de mayo en Cuba hay que recordar que ya hay 300.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, autónomos, diríamos, en Europa en la isla de Cuba y, bueno, yo resaltar que en el discurso principalmente del primer secretario de la Central de Trabajadores de Cuba el recuerdo o el subrayado de la necesidad de mejorar la economía del ahorro en todos los sentidos en la economía del país de la participación de los trabajadores en las empresas públicas y sobre todo, bueno, el respaldo a toda la labor de cambios económicos de transformaciones económicas a partir de los lineamientos que se aprobaron en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba eso fue un poco la fotografía del 1 de mayo en Cuba ya digo, una manifestación más rápida más breve también que en años anteriores Sí, yo quería hacer una pequeña pincelada histórica porque hay gente que a veces no conoce estos pequeños detalles que no son más que detalles dice que el primer 1 de mayo que se celebró en Cuba fue en el año 1890 dos años antes de que Martí creara el Partido Revolucionario Cubano que era un partido que daría lugar a la creación de un movimiento en pos de la revolución por esa época los mambises se alzaron y casi tenían tirada ya a la monarquía española a los colonialistas y los norteamericanos se hicieron de las suyas como en otras ocasiones yo quería resaltar un poquito el 1 de mayo de Cuba por una razón nosotros como trabajadores europeos muchas veces no llegamos a comprender cómo es un 1 de mayo en un país socialista yo recuerdo cuando veía los vídeos y los reportajes de la URSS de Checoslovaquia entonces de la RDA pues es una cosa festiva cuando aquí y más ahora en este momento es todo lo contrario se ha hecho un 1 de mayo muy reivindicativo hay que decir que yo ayer en Bilbao vi más gente que en los últimos 10 años había mucha gente y había ganas de peleilla eso significa que ya nos están tocando un poquito la vena los capitalistas y hay que resaltar sobre todo para mí lo que queda latente es eso la festividad como lo celebran en Cuba que es una fiesta que nace de un acontecimiento histórico y nosotros justo lo contrario un día de lucha sea un día de reivindicación de todos los trabajadores del mundo para conseguir la vida que tienen los cubanos que no la tenemos todavía nosotros Buenas noches Lázaro Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros hay que destacar que en esta fiesta proletaria fiesta de pueblo hay que decir con una manifestación palpable del compromiso del pueblo cubano por por su revolución por defender las conquistas sociales las conquistas revolucionarias y también en esta tarea de hoy de la actualización del modelo económico cubano el perfeccionamiento del sistema cubano y seguir avanzando en la senda del socialismo eso quedó bien patente bien bien puesto de manifiesto en todas las manifestaciones a lo largo y ancho del país es una es una fiesta que que sinceramente es un es un orgullo como cubano como todos los cubanos todos los patriotas cubanos sienten ese orgullo san orgullo de ver como en cada aniversario se reafirma un compromiso y una convicción de que estamos en el camino correcto y de que es la obra de la revolución con el concurso de de todo el pueblo la que se mantiene con una fuerza extraordinaria para irritación del imperialismo para irritación de sus lacayos de sus mercenarios y también para aquellos que están eh irremediablemente excluidos del seno auto excluido perdón del seno del pueblo cubano yo quería destacar una cosa que a partir del primero de enero de 1959 las las manifestaciones y las marchas en esta en esta fecha tan importante de la clase trabajadora no tienen nada que ver con lo que existía en la Cuba neocolonial la Cuba entregada a los intereses del imperialismo y es que hoy vemos en casi todas las manifestaciones hemos visto las manifestaciones por el primero de mayo en las sociedades capitalistas del llamado primer mundo europea casi todas por no decir absolutamente todas de reivindicaciones reivindicaciones de derechos derechos conculcados de trabajadores y gran parte del pueblo que sufre esta crisis del sistema capitalista pues como marchan exigiendo justicia exigiendo reclamando su derecho exigiendo justicia esto era muy similar a lo que pasaba en Cuba antes del primero de enero 59 donde las grandes masas eran los pisoteados de siempre por el capital en este caso por el mercado en el caso de Cuba para poner un ejemplo donde el centro de la atención política del estado cubano está en la persona en el ser humano y no en el mercado pues hay datos que nos dice que cosa es el primero de mayo en Cuba pues bueno un primero de mayo donde por ejemplo la sanidad y la enseñanza donde se ven los recortes que están sufriendo aquí mismo en el estado español pues bueno en Cuba se mantiene con calidad para todos para todo el pueblo gratuita incluso mejorando en muchos indicadores en esos aspectos tanto en la educación como en la salud el desempleo por ejemplo en el estado español más del 24% de la de la población o sea laboralmente activa y en Cuba se sitúa en 2,5% o sea prácticamente un pleno empleo o sea son las diferencias yo creo que que sustanciales que se pueden exponer y aquí podemos decir que si tenemos dificultades el pueblo cubano la sabe pero es protagonista de la obra que se ha construido y que se defiende hay un dato que no quiero que se me olvide hay que decir que este 1 de mayo en Estados Unidos había una huelga convocada en todo el país no sabemos los datos porque ya sabemos que en Estados Unidos parece que nunca pasa nada pero lo real es que en Estados Unidos el supuesto país de la democracia había una huelga convocada el día 1 de mayo